Alejandra Barrios es una líder social. Tengo 46 años trabajando. Yo he sido una líder que he mantenido muchas, pero muchas familias en la vía pública. Soy una mujer que me he preocupado socialmente por toda esta gente y le he dado trabajo. Que voten el 7 de junio por mí y te voy a decir por qué, porque yo sí les hablo con la verdad. Sí voy a trabajar para ellos, ya que soy una mujer muy trabajadora. Y además lo que digo lo cumplo. Yo vi la necesidad de las colonias, porque en las encuestas que estábamos haciendo, las gestiones que llegaron a mis manos los vecinos para que yo pudiera resolver sus problemas, me di cuenta de la necesidad que tenían los vecinos del descuido que hay de la delegación Coctemo hacia ellos. Y en todas las gestiones me di cuenta que la delegación Coctemo está abandonada por parte del PRD. La primera, más importante para mí es la ley del comercio popular. Para ordenarlo, para que paguen sus derechos de uso de piso, su luz, el agua que gastan, único padrón, los cubre derechos humanos. A parte de ellos van a tener toda la ayuda social, que es vivienda, que es trabajo, que es salud. Pero más que nada el trabajo para todos ellos, permanente por muchos años. Todo ordenado, ¿verdad? Porque se van a volver pequeños empresarios, que tienen que pagar todos sus derechos. No, lo que ya está hecho, está hecho. Yo creo que se deben de respetar. Es un sector muy importante para la sociedad. Son personas que surten mucho a la gente más humilde y la regular. Pues el gremio crecerá conmigo o sin mí, porque hay mucha necesidad de que hay desempleo y salarios mal pagados. Que debe de haber mucho trabajo, bien renumerado, para que esto se ordene y no crezca. Y eso lo tiene que hacer el gobierno. Buscar la forma de los empleos, para que la gente ya no salga a las calles desesperada a ganarse la vida. Yo creo que si hay buenos empleos, bien renumerados, estoy segura que el comercio ya no va a crecer. De la inseguridad. Mira, la seguridad pública. Trabajar con el gobierno local y federal para que haya policías con presupuesto y mando de la delegación. Pedir la presencia de la policía federal y el ejercicio a través de convenios. Y poner 10 módulos de ministerio público en las colonias más peligrosas. Es necesario hacer eso, ¿eh? Porque la verdad, la inseguridad, los vecinos piden a grito la inseguridad. Como alguien por ahí dijo ya, señora Alejandra, ya aquí en esta ciudad estamos en el toque de queda. Después de las 8 ya no pueden salir mis hijos. No, yo pienso que esto debe de ser en diferentes partes. Para que no se sature en una sola colonia. Porque sí están molestos los vecinos de estar viendo crecer edificios muy caros. Porque fíjate que los departamentos son muy caros. Y tienen razón. Pero también eso es bonito, ¿no? Pues es que están creciendo mucho los ciudadanos en toda la ciudad. Los dos, los dos. Están trabajando muy fuerte. Pero con trampas. Por ejemplo, Morena siempre se pone arriba en las encuestas cuando es una mentira. Y el PRD y yo vamos parejos por ahí. En la lucha así es. Cero. ¿Por qué? Se portó muy mal con todos los vecinos. Dejó a la delegación en la ruina. Es una basura la delegación Cuauhtémoc. Hay una queja tremenda del vecindario donde están quejándose de lo que hizo Alejandro Fernández. Y todo el dinero que se llevó, no invirtió, hay un gran peligro en la decadencia de la delegación Cuauhtémoc. Y que va a costar mucho trabajo rescatarla. Café Tacuba. Pues porque hay comida mexicana muy sabrosa. Y además el ambiente es muy bonito. Siempre hay música, siempre se relaja uno. La 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 la. La 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 la. La la la. Gracias por ver el video